En una tarde a ratos, sombreada y a momentos con mucho sol, se desarrolló el programa por el Día de la Interculturalidad en el sector Nueva Unida Sur, cuyo comité pro mejoras que lo preside, Juvenal Naranjo y con el apoyo logístico del GAC municipal, estructuró un evento que acaparó la atención de los moradores. La participación de los niños, adolescentes y adultos mayores fue espontánea previo a la elección de la señorita y niña interculturalidad y demás dignidades. Luego de ese breve abreboca vino la presentación de las candidatas, tanto a niña como señorita interculturalidad. Luego niñas y señoritas de la Ciudadela Nueva Unida Sur, que participan en el concurso por el Día de la Interculturalidad, bajaron del escenario para, con mucha picardía, deleitar con su baile al jurado calificador. Veamos. Al comité organizador, para que se anime el jurado calificador con cada una de ellas. Eso. ¡Eso! ¡Arrancó la fiesta! ¡Vamos, público! ¡Anímate tú también a bailar! Desde la Ciudadela Nueva Unida Sur, nuestras niñas, nuestros adolescentes, esa es la juventud, esa es la nueva generación. ¡Rescatando los valores! Posteriormente, Juvenal Naranjo, presidente del Comité Pro Mejoras, Unida Sur, se dirigió a los presentes. Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a este factuoso evento de la interculturalidad, el cual busca rescatar nuestras raíces y al mismo tiempo pasar un momento de sano esparcimiento junto a todos ustedes. Quiero manifestarles que este evento no va a ser la primera porque me siento muy orgulloso porque en esta ciudadela nunca hubo un evento de esta manera y lo estamos haciendo por primera vez y para nosotros es una historia, para nosotros es algo que evidentemente nunca hemos tenido esta clase de festitas. Pero de aquí en adelante vamos a continuar con estos eventos, compañeros. Aparte de eso, me encuentro muy orgulloso de la presencia de todos ustedes y le agradezco de mil amores su presencia en esta ciudadela. Gracias, compañeros. Inmediatamente vino la colocación de las cintas a la niña y señorita Interculturalidad y demás dignidades. Resultando electa la niña Interculturalidad Yamile García y Ámbar Almeida, señorita Interculturalidad. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias por ver el video.